hola hola buenas noches buenos días pues miren amigos ahorita andamos aquí en la pesca hoy pues los hemos venido hoy de noche a pescar va y pues miren que que lo es que los está yendo bien gracias a dios miren aquí les voy a enseñar lo que ando yo o sea esto es lo que yo y giselle que anda ya que los alucinó eso la te brilla te brilla si miren ay no y pues miren aquí les voy a enseñar lo que yo ando yo ando aquí como como una la bachita pero no me enfocan espérame miren ahí anda uno brincando y yo miren le digo ya llevamos unos barrios llevamos chacalines llevamos 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 como llaman las otras lateadas lateadas y aquí ando yo aquí ando yo bueno su puñada no pues sí pero no aquí ando usted pues un chacalín mi mami miren cuántas pescaditas ando espérame esa sí ando un pelo aquí veis ando de la barba eh no es de chacalines y barba de ellos miren ve cuántos tienen aquí pelitos miren cuántos pelitos no es así no me pensaba que era pelo suyo no era de la barba si yo ando varios pero no les puedo mostrar bien porque miren yo he bajado uno ajá para allá van a ver solo la cabeza no no ajá vivo miren o sea así entero ahí está miren aquí o sea anda porque yo le agarré y les cuento que yo yo he agarrado solo grande no es por darme yo este el lujo va a decir ajá afamarme yo y le pegaste y dice que yo esté agarrado solo grande va pero si ha agarrado camarones ha agarrado solo plateadas casi dice uno que solo la cabeza encontré ajá yo también otro solo como la el lomito verdad ajá yo una solo la cola y otro solo la cabeza pero le digo a la y dice echa la cabeza le digo porque también es buena va a la sopita si ahorita mira algo cerca la y es que fíjense que van unos adelante van unos adelante mi mami bailando allá si se oye ahí un sonido porque ahí hay en vivo ahí a la palma de la casa o sea andamos cerca de la casa y entonces allí como quiere les quiero decir que nos estamos bien valorudos habiera dicho mejor lejos para vos era una bocina eso pues miren les voy a enseñar un chocalín por aquí pero no les hayo y por allá está mi mami que es esto que es esto y yo que no veo pura burla una tortuga echémosla también mira aquí está uno mira aquí está uno aquí ve no me vas a dar los dedos no le di bien no aquí vean como caminan las tortugas en el agua vete 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 miren que bonita ay ay que bonita y yo pensaba que era un camarón no, yo pura burra la había visto y se fue no me diera que si estás lado de aquí allá va y se fue y se fue y se marchó y se marchó me llevo todo como dice, yo si canto bien bonito no, como dice me llevo todo todo lo que te ofrecí no le entone por eso no me escucharon bien, yo canto bien bonito y yo aquí haciendo de segunda aquí está una, mira y es que yo solo con el con el ¿sabes quién? me decía Jessica ¿quién? Cuba ah, pues si te mira Cuba pues ahí estamos recordándolo Cuba no lo agaste, Gise wow, me agarré otra ahúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ya están varias mi mami con su lamparita que lo alucina pues mira esta es mi lampara si por las mineras andamos aquí mira la incena la incena pues miren ahorita ando mostrándole yo a los que hemos agarrado haciendo los ridículos solo una vez solo una vez haganlo bichas pues si les estaba diciendo yo que les voy a mostrar ahorita pues aquí como andamos pescando y después los tres tres almas mamá ajá y este después les vamos a mostrar todito lo que hayamos agarrado así que estén pendientes allí como dice como tipo fantasma allí miren miren y le voy a o sea ahorita voy a hacer un corte porque este les voy a ayudar a las chicas aquí porque si no no agarran nada mentiras mentiras son buenas son buenas son buenas así que mirenlo más adelante miren amigos vamos a encontrar un taco así allá va allá va allá va yo le decía a mi mami que era que era un gato pero no les pude enfocar bien pero seguimos más adelante ajá 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 pues aquí estamos ya ya terminamos la pesca de este día creen que esto es media libra no es un cuarto de media mira Andreyita como andaba yo me iba a cortar la pita pero dije yo no les voy a enseñar a los amigos mejor como andaba yo miren como en la cintura pero idea de quién fue allí ahorita pues les vamos a enseñar pues suéltela suéltela le digo yo le vamos a enseñar y miren que Sandra andaba con un corvo que cuidado hija con ese filo no te va a herir y dice no voy a romper a mi esa ajá le dio filo o con con esos grandes cutazos que le andaba dando a las piedras miren y es prestado no teniendo ropa imagínense que nosotros íbamos a pescar y nos llevamos lo que pasa es que el que tenemos es muy grande y pesado así así eso sí así ahorita vamos a ir a despeciar fíjense que me ha agarrado como picazón así ando yo con picazón pero quizás es del agua asucia aquí 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 en qué lado como ustedes tenemos vaso de aquí no es arrozado no para descenderlo bien vaya pues yo miren este es el poquito de mi mami este es el poquito mío como dice eso se va a comer un tema no con que bastante miren ahí están ahí están miren no crean no crean quiero ver dijo la niña no se acrean dos burras dos burras dije que ajá tres plateadas hazlo paquemos plateadas ve tres cuatro cinco sí seis botes están haciendo la contada para sí y ellos me van a dar no crean ya después no lo vayas al menos o más cuatro burras vaya yo no sé ustedes como que dicen háganos por un lado no esto es solo para ver para cuántos pero esto es de dos personas yo y ella pero claramente este de mi mapa no mire andrea solo así estaba agarrando no mentira esa grande yo la he agarrado bueno si las burras si te las puedo creer pero casi todas las plateadas bueno digamos unas cinco las hice no mentira yo he agarrado bastante plateadas esta la agarraste bastante plateadas y chagalines también yo casi solo cuteado que es lo que se agarra con el corbito cuteado es la andrellita y butas también no hubiera que se me han ido unas grandes colas y yo hice una cabeza mire esto supuestamente la andrellita pero ella cada vez que veía uno se emocionaba mire mire si es cierto la andrellita ni la quesadilla casi le gusta es poco pero la quesadilla quizás si me la puedo comer más pero es menos pues miren como dicen pues como siempre nosotros algo aquí inventando cualquier cosa mire ya tenemos para las sopies bueno nosotros también queríamos ir pero no no teníamos lámparas pero fuimos a comprar pero ya con acompañante o así como la yiselle porque nosotros no nos atrevemos no 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 oye entonces entonces ya hoy lo dijo la yiselle vamos a pescar entonces por eso en que esta niña le apunta a pescar y también que ella es bien guerrera ella ella es la única que aquí pues se viene a quedar con nosotras sí porque ahora se va a quedar aquí ya la niña pues la voy a dejar allá donde la mamá vive cerca pero igual nos da miedo que se vaya sola y también ella le da miedo así que ahorita lo vamos a un novio guerrero uy quiere un novio guerrero quién se llama guerrero allí uy de huevo vamos a echarle agüita nomás para que miren lo más haciadito entonces pues allí les vamos a ir dejando una sotomita a ustedes para que vean ahí ustedes cómo quedó la sopita ajá le vamos a dejar solo allí la tomita de este pequeño video de la sopita de estos ricos que explotó y pues ahí saluditos a todos los que nos están viendo y saluditos ahí al amigo Jorge saludos 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 a la niña Bessy también a mi papá saluditos y a toditos saludos a mi tía de Huachapán saluditos tía la quiero mucho sí se les quiere a todos muchísimo así es así que lo vamos a ir despidiendo y lo vamos a ver en un próximo próximo chau